hola maestros mi nombre es carla calderón en este vídeo les mostraré a cómo crear una actividad similar a la mía y claro también compartiré esta que ya cree para mis estudiantes esta actividad que les muestro los estudiantes mirarán la imagen y las sílabas y unir a la imagen con la sílaba inicial correspondiente pueden también crear esta actividad para unir sonidos iniciales finales rimas o para matemáticas estoy compartiendo con ustedes los arcoíris ya divididos a la mitad lo único que tienen que hacer es ya sea usar el texto y cambiarlo por el que gusten o pegar la imagen en la nube cuando tengan la imagen o el texto que gusten entonces vamos a darle en file download png claro no se olviden de hacer los mismos pasos para el otro lado del arco iris cuando tengas todos tus arco iris listos vamos a ir a sisa y vamos a darle clic en add student template una vez ahí le vamos a dar clic en drawing y nos va a salir una página así ahora vamos a ir a los tres puntitos y vamos a ir a background y vamos a usar este color celeste ahora voy a ir a la cámara y voy a darle en upload y agregaremos los arco iris que hemos guardado ahora acomodaré los arco iris en esta página a una mitad del arco iris le daré en local y la otra mitad le daré los sites para que así los estudiantes no puedan estrechar la imagen y puedan unirla perfectamente y así es como cree esta actividad si les gustaría crear su propia actividad estoy dejando los enlaces del arco iris en la descripción del vídeo y también estoy dejando el enlace a la actividad que cree no se olviden de por favor regalarme una manito arriba de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien subo un nuevo vídeo gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima y